27 años tiene. Claro, es joven, es joven. ¿Por qué no volver a la Argentina? Pero ahora en Arabia, ¿viste? Es como que... Uno anduvo en Sevilla, jugó en Atlético de Madrid, creo que en Valencia también. Sí, jugó en Sevilla, jugó en el Fulham también. Bueno, acá hizo un golazo jugando para su nuevo equipo, el Al y Lal. Habíamos visto un gol de este partido de Gomis, de Chilena, y este golazo de Vieto, también de Chilena. Bueno, en la etapa más recordada de él, ¿no? El Racing Club de Avellaneda contra Argentino hace ya ocho años. Era el Racing de Subeldía con Pinto, Centurión, con Vieto, con Farina. Esa época en que Luis Subeldía sacó un montón de chicos. Sí, claro. Promovió un montón de chicos. Depol, después Vieto bajó su rendimiento y cuando llegó Mostaza Merlo a fines de 2013 ya después se fue. Ese fue un lindo golazo. Argentino lo puso el Cholo Simeone en Primera División. Argentina-Bolivia en el Sudamericano Sub-20. Él sale del ruido, sale de la congestión y se la arma muy bien. Y más allá del punto de pegar, le pega fuerte. Le pega muy bien. Digo que fue un papelón, Fer, porque Sudamericano en Mendoza, Argentina quedó afuera. Cuando gira, se pone de frente, lo vio que el arquero estaba fuera de posición y le mete bien el chavo. Un día que metió un hat-trick jugando en la academia, en el cilindro, ante San Martín de San Juan. Recibe allí y...